Sus preguntas y comentarios con nuestra cuenta, arroba primera página y la etiqueta primera página. José Brito con nosotros en estudio, que dice buscar una alternativa para derrotar al gobierno con votos. Considera que María Corina Machado y lo que ha ocurrido el 22 de octubre no persigue precisamente este objetivo. Y le preguntaba a José Brito si él los tenía, porque él dice que no lo dejaron correr. José Brito ha dicho que no lo dejaron participar en esta primaria y en muchas oportunidades, en otros espacios hemos conversado sobre las encuestas y aquellas encuestas que se desacreditaron a lo largo de este 2023 y que el resultado se pareció a la foto. José Brito decía, las encuestas son como la rocola, el que pone los reales pone la música. Sí, Moza le pone la música. Pero las encuestas dieron un resultado muy similar a lo que... No, eso era una pelea de burro con tigre, y siempre lo dije. Ahí no hay nada que hacer. El tema es la participación. Mira lo que está ocurriendo aquí, Carlos. Aquí convocaron a un proceso para las 7 de la mañana, ¿no? Todos sabemos aquí, no estoy descubriendo el agua tibia, que eso comenzó posterior a las 9 de la mañana, inclusive 10 de la mañana. Ponle 8 horas de proceso, 40 personas por hora, eso va a 320 electores por mesa, 5 mil mesas. A lo sumo, millón y medio de personas. A lo sumo. ¿Cuál es el objetivo de inflar eso? Y fíjate el riesgo que se corre inflando eso. Le das, le das, le pones la pelota para que te la bate el gobierno. Pero, ¿cuál es el objetivo de estos sectores irracionales que está inflando? ¿Qué costaba decir? Mira, participó un millón de personas, ese es el 10% del REC. ¿Cuál es el problema? Mira, y listo. Y eso es una expresión válida de venezolanas y venezolanos. Cuando tú inflas esto, mira los riesgos. El riesgo es que se la pones bombita al gobierno para que te la bate y te diga, entonces aquí hubo fraude y se genera una nueva confrontación y distensión que yo no sé dónde nos va a llevar. Ahora, el objetivo de ellos es perverso. Porque ellos buscan inflar las cifras que no terminan de dar boletines finales, porque el tema no es Venezuela, es el escenario internacional. Aquí lo que ellos buscaron fue buscar escoger el sustituto de Juan Guaidó y que eso permitiera en todo caso que por una vía de facto hacerse del poder. Porque saben que por la vía electoral no van a ser porque están entrampados, porque están inhabilitados. Al estar inhabilitados aplican la tesis después de mí el diluvio y que venga el diluvio. Y esto no puede ser. Cuando tú me preguntas a mí, cifras tal, tú tienes los números. Compañero, no se trata de ser individualista. Porque a lo mejor José Ebrito está habilitado, pero no tiene los votos. No se trata de ser personalista o individualista. Se trata, yo hablo desde la construcción de un gran movimiento que permita derrotar electoralmente a Nicolás Maduro en el 2024. ¿Pero cómo se construye ese movimiento desacreditando? Así sea un millón y medio de personas que votaron. ¿Pero cómo se construye desacreditando lo que pasó ese domingo? ¿Cómo se construye? No estamos desacreditando lo que ocurrió. Hay una expresión, perdóname, que se investigue el fraude de inflar esas cifras. ¿Cómo inflaron esas cifras? Tú eres periodista y acucioso. Aquí es cualquiera de los que está. Les estoy dando una razón lógica. ¿Cuál era lo máximo que podía participar en capacidad instalada? No más de un millón seiscientas mil personas. ¿Cómo tú me vas a decir que entonces que votaron cinco millones, que votaron cuatro millones? Eso es lo que le da es caldo de cultivo al gobierno. No han dicho eso. Hermanos, pero los dos boletines, el puesto que han dado, ¿van en esa tendencia o no? ¿Van en esa tendencia o no? Entonces, vas a comenzar a maquillar cifras. Vas a comenzar. Y los demás arlequines no dicen absolutamente nada porque ni testigos tenían. Compañeros, no caigamos en esa seducción porque le damos caldo de cultivo a este gobierno. ¿Vale? Le estamos poniendo la pelota en la mano para que la batee. ¿Qué necesidad había que un acto, bueno, de expresión ciudadana, que hay que reconocerlo, valorarlo, estimularlo, que estuvieron allí, bueno, un millón, millón y medio. Eso es respetable, Carlos, aquí en Pekín. ¿Qué necesidad había de enlobarlo por una estrategia perversa a esta ONG? Súmate, de inflar esas cifras, ¿vale? No había necesidad de juzgar con la esperanza de esas personas, de los que fueron y de los que no fuimos. No había necesidad, Carlos. Hoy ve las declaraciones del gobierno. Pero tiene pruebas, José Brito, de eso. Bueno, pero hermano, te saco la cueva. Más allá de la analogía y de los números que se puedan... Pero perdóname, ¿cuántas mesas había, Carlos? 5 mil. Carlos, a 40 personas por hora, ¿cuánto da? 320 electores por mesa. Multiplica 320 por 5 mil, ¿cuánto da? Un millón 600. Entonces, ¿dónde había capacidad instalada para que votara más gente? No había ni material, chicos. En muchas mesas se acabó el material. No había cotillones suficientes. Carlos, no podés... Yo lo que digo es, ¿por qué tanta corteza? Logísticamente era imposible. Logísticamente era imposible. No tenían capacidad instalada. El gobierno lo sabe. Y yo dije, yo pensé, te voy a decir lo siguiente. Y yo dije, no lo van a hacer. No, no, no. No van a estar seducidos a eso. Bueno, porque la señora de ese millón que participó, bueno, sacó el 98%. Bueno, eso no es desestimable como tal. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Compañeros, es que lo están haciendo. Y lo peor es que los demás están silenciados. Me refiero a los demás factores que participaron allí. Unos porque son cómplices y otros porque no les queda de una. Porque tienen miedo al sicariato mediático, al sicariato de las redes sociales. Que ellos tienen cómo hacer un sicariato de ese tipo. Y vamos a revisar. No el sicariato de las redes, pero sí las redes sociales del programa. Que quieren también participar y hacer preguntas a nuestro invitado José Víctor. Francis Torrealba con los comentarios de nuestra audiencia. Diputado, buenos días. Le vamos a agradecer en esta parte del programa respuestas cortas. Porque hay muchas preguntas e interrogantes de la audiencia para usted. Doctor Luis Loyo le escribe. Saludos. Pregúntele a su invitado cuántos venezolanos él considera que lo apoyan. Los que quieran y esperen que haya cambio de verdad en Venezuela. Esos son los que nos van a apoyar. Y que ciertamente soy un hombre que habla de nosotros, del vamos, no del que voy o estoy. Hablo siempre en plural. Manuel Salinas, diputado. Pero usted no ha dicho nada cuando los partidos de gobierno hacen elecciones internas. Lo que pasa es que el gobierno están asustados porque ya perdieron la calle. Hermano, y le digo al amigo que está, la verdad es que aquí hay una esperanza de cambio. La verdad es que aquí hay una necesidad de cambio. La verdad es que Venezuela quiere votar. Y yo lo que quiero es convertirme en el gran defensor de que la gente pueda de verdad elegir. Y que nosotros no matemos la vía electoral. Lamentablemente, con cosas como la que estoy denunciando, estamos matando la vía electoral. Escribe Jackson Sa H.B. Buenos días. Primera página. Dígale al invitado que haga sus propias elecciones con su amigo Ratti. Y otros, a ver cuántos resultados va a sacar. Nadie los conoce. No, la elección que yo estoy invitando, concurriendo, y la que vamos a concurrir es en el 2024. Pero tenga la plena seguridad que José Brito va a ser un orfebre para construir un gran movimiento de movimientos que permita derrotar electoralmente a Nicolás Maduro ese año. José López escribe, buenos días. ¿Qué prueba tiene para decir que hay fraude? Todos los venezolanos vimos los centros electorales llenos. Así que explique. Sí, hermano. Evidentemente hubo una concurrencia importante de venezolanas y venezolanos porque hay una profunda necesidad de cambio en Venezuela. Pero la verdad es que se están inflando, se siguen inflando y van a seguir inflando las cifras de participación. Y eso es ponerle la pelota para que el gobierno la batee. No había necesidad de enlodar lo que pudo haber sido y no fue. Un gran movimiento unificador de reencuentro de las venezolanas y los venezolanos y poder hoy salir fortalecidos a las calles a prepararnos a la contienda del 2024. Lamentable y desafortunadamente, hoy Venezuela está siendo rehén de estos grupos extremistas. ¿Esto significa que José Brito va a ir al TCJ? ¿Cuál es el camino para pedir esta...? Hermano, lo que sí es que no voy a permitir, yo José Brito no va a permitir que grupos extremistas nos maten la vía electoral. Yo quiero derrotar, nosotros queremos derrotar a Nicolás Maduro electoralmente en el 2024. Hay posibilidades de derrotar a Nicolás Maduro en el 2024. Tenemos que organizarnos para derrotar electoralmente a Nicolás Maduro en el 2024. Pero yo no voy a permitir que porque una señora, dijiste papá y mamá, que estén habilitadas, con razón o sin razón, por las razones que sean, nos venga a aplicar aquí la tesis después de miel diluvio. Señores, le han puesto en bandeja de plata a este gobierno para que les batee un proceso como tal. ¿Qué necesidad había de inflar la cifra? Bueno, pero José Brito se vuelve el lanzador en esa teoría porque cuestionar el proceso... Perdóname, es que no voy a permitir que ellos nos conculquen y nos quiten nuestra vía electoral. Que responda Súmate, que responda Casal, que responda la comisión de primaria y sus cómplices. ¿Cómo es eso que tenían una capacidad instalada para un millón seiscientos mil electores y hoy le están diciendo casi que votaron cinco millones? Hermano, ¿qué necesidad había? Dígan la verdad, participó un millón, maravilloso, millón doscientos, maravilloso. Hoy estuviéramos diciendo nosotros una expresión responsable, una expresión valedera de venezolana a venezolano que quieren un cambio y que tienen una opción como tal. Y eso hay que respetarlo como tal. Lo lamentable de todo, Carlos, es que hoy lo que estamos diciendo es que a estas alturas, a esta hora, a esta hora, siete y diez de la mañana, Carlos, todavía han transcurrido casi cincuenta horas y no hay un boletín. Sigue la maquilladera de cifras porque sabe que se enredaron. Yo decía, no, no, es que no van a llegar a tanta torpeza. Y resulta que una organización que comenzó suavecita, haciéndose los tontos, los gafos, Súmate, suavecito, sacaron sus garras al final. Sacaron sus garras. Y sacaron sus garras y tenían el proceso secuestrado. Lamentablemente, esa comisión de primaria le cedió la responsabilidad a Súmate y convirtió en un traje a la medida para la estrategia de María Corina Machado y de Leopoldo López. Estos señores no creen en la vía electoral. Ellos quieren una vía de facto. Y lo que en su tesis alocada, ellos decir, nosotros somos los sustitutos de Juan Guaidó, ahora nos vamos donde Joe Biden, nosotros vamos a solicitar que por la vía de facto. No, compañero, es un grave error. No invoquemos al diablo, porque una cosa es invocar al diablo y otra es verlo llegar. Señores, no nos saquen de la vía electoral. Yo le pido a mi pueblo, los que hoy inclusive no puedan entender lo que estoy diciendo, señores, nos están matando nuestra vía electoral. Estos irresponsables nos están matando. ¿Qué necesidad había de inflar las cifras de participación? La señora Machado, yo dije, si van a votar cuatro gatos, bueno, tres gatos y un cuarto más van a votar por ella. Será una pelea de burro con tigre. Por eso se retiró Caprile. Por eso se... porque estaba sobrada elote. Esa era la verdad. ¿Qué necesidad había de inflar las cifras? Si José Brito hubiese ido, ¿cómo hubiese quedado? Y no inflar las cifras. O yo estuviera diciendo, vamos a un gran proceso unitario. Pero lamentablemente, compañeros, no que... Ya yo entiendo, como dicen, epa, ya entiendo por qué algunos se hacían como... Algunos hacían el papel de Sácar Esmín en esa comisión de primaria. Perdidos en el espacio. Se hacían los tontos. Ah, porque decían, este no... Este sí es verdad que no va a convalidar eso. Porque no hay fraude bueno ni fraude malo. No hay fraude bueno de aquel lado y fraude malo de este lado. Aquí, hermanos, no se pueden convalidar los fraudes. Así como yo en el pasado he dicho, epa, esto, y he denunciado esto, hoy denuncio esta pretensión que nos está matando la vía electoral, Carlos. Entiéndame, mi amigo, entiéndame, mi amigo. Por más animadversión que ustedes le puedan decir que le viertan en las redes sociales, mi desespero es porque nos están matando la vía electoral. Mi desespero y lo que hoy me ocupa y me preocupa y me ocupa es que estos señores, sabiendo que la señora está inhabilitada, que era un traje a la medida hecho para ella, es que, en todo caso, ellos no le están hablando a Venezuela para inflar las cifras. Le están hablando es a la comunidad internacional. Para que aquí, entonces, nuevamente, se genere una situación de distensión y que esa situación de distensión genere frustración y abstención. Muy lamentable, Carlito. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes y gracias a Venezuela. Nos hacemos una pausa y seguimos con...